Es como una experiencia grata, llena de energía y yo ahora me siento mejor porque estaba igual como bajo presión, estrés, con todo lo final del semestre, entonces es súper enriquecedor que se genera en esta experiencia aquí en la universidad. Nosotros lo que más trabajamos en el curso es que la salud se construye socialmente y que la salud pública significa no solo trabajar con la enfermedad sino que la mantención y el cuidado de la salud y lo que entendemos normalmente por salud tiene que ver con los médicos y nosotros trabajamos desde lo social, entonces Soraya es parte de la comunidad de Nonguen, ella pertenece a una organización que es un aliado también del proyecto ADAPTO y así yo conocí la terapia bosque y se me ocurrió que era un espacio, digamos, súper interesante para poder vincular a los estudiantes justamente con esto de la construcción social de la salud. Las terapias de bosque también son conocidas como baño de bosque o el nombre original que le dieron los japoneses es Shinrin-yoku, es una práctica que empieza a ejercitarse en los años 90 pero deriva de prácticas ancestrales budistas, santoístas, entonces en el fondo es meditar, usar la contemplación que también es una forma de apreciar estéticamente lo que tenemos, ¿cierto? Mi trabajo ha apuntado no solamente a mostrarla y a entregar el beneficio directamente persona a persona sino a promover este tipo de terapias en Chile y en particular en esta ciudad porque tiene todo lo necesario para hacerlo. Los jóvenes están muy receptivos porque están construyendo su ser, todavía no se han puesto la etiqueta de quién yo soy y eso es importante porque la contemplación consiste en renunciar a entender, abandonar el intelecto y dejar que las cosas me muestren qué son y así yo descubro en vez de yo imputar qué es eso.